¿Qué fue un encuentro para nosotros desde el principio? ¿Qué fue un encuentro para nosotros desde el principio? Los tiros buenos de nosotros son después de mover el balón, después que le metemos el balón dentro a Brian Y yo creo que hoy fue más desesperado los tiros que hicimos sin mover el balón O sea, sin darle el balón a Brian y Brian crea opción de tiro para nosotros Yo creo que esa confianza, primero le doy la gracia a Carlos Medina Que fue desde el primer día que me dio esa confianza Pero también yo puse de mi parte y yo dije que yo sabía que yo podía estar en esta liga y que podía jugar Y simplemente eso, si tú no crees en ti mismo nadie va a creer en ti Yo creo que debemos de intentar ganar lo más juego posible Salir a defender más nuestra casa Y los juegos fuera tenemos que pelearlo más, el doble Porque son más difíciles Cada uno de tu equipo, yo creo que es de una liga muy competitiva Incluso ayer los soles le ganaron a los mentores también Y eso te deja pensar que cualquiera le puede ganar a cualquiera Y nosotros debemos de guiarnos por nuestro trabajo Y no depender de los otros equipos, sino depender de nosotros mismos Tanto si estamos fuera o dentro de la casa Gracias